... Tromba inunda la recta Cholula, forjadores de Puebla y otras calles de Coautlan, Singo, San Pedro y San Andrés, Cholula. Muere Alfonso Serrano Pérez Grobas, creador del Gran Telescopio Milimétrico. Presentan al nuevo sindicato del Colegio de Bachilleros. Mujer Alfonso Serrano Pérez Grobas, creador y coordinador general del megaproyecto binacional México-Estados Unidos de 1.548 millones de dólares, el Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en el municipio de Esperanza, en este estado de Puebla. Víctima de cáncer de páncreas, detectado hace tres meses y a los 61 años de edad, dejó de existir el científico que tenía maestría en matemáticas aplicadas por la Universidad de Cambridge y doctorado en filosofía con especialidad en astrofísica por la Universidad de Sussex, Inglaterra. El científico nació el 1 de febrero de 1950 en la Ciudad de México. Se desempeñó como profesor de las Facultades de Ciencias e Ingeniería de la UNAM, donde había impartido más de 20 cursos de licenciatura y posgrado. Contaba con más de 70 publicaciones en libros y revistas de circulación nacional e internacional y su trabajo había recibido más de 1.250 citas en la literatura especializada. Participó en más de 100 congresos nacionales e internacionales. Sin embargo, su mayor éxito fue el Gran Telescopio Milimétrico. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, explicó que el plantel de Tlachichuca del Colegio de Bachilleres sigue tomado por simpatizantes de Refugio Rivas Corona. El funcionario estatal señaló que la dependencia mantiene el diálogo con los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres con el fin de recuperar la única unidad que está en manos de esta agrupación, de las 37 que hay en la entidad. Indicó que a pesar de la toma del plantel, ya se dio posesión a los 37 nuevos directores de la institución y a los distintos subdirectores. Por otra parte, ante cientos de trabajadores, Ricardo Ordaz Pérez se presentó como el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y dio a conocer la toma de nota otorgada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el pasado 14 de junio. En ceremonia realizada en el Complejo Cultural Universitario, Ordaz Pérez, aseguró que su agrupación ya cuenta con más de 970 afiliados y es la única que posee toma de nota, por lo que ya emplazaron a huelga la institución en demanda de la titularidad del contrato colectivo. Víctor Cárdenas Guzmán y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, exsecretarios de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad y de Desarrollo Social, respectivamente, abrieron las comparecencias ante la Contraloría Municipal de los funcionarios de la administración anterior que encabezaba Blanca Alcalá Ruiz. Lo anterior fue dado a conocer por el Contralor Santiago Martínez Sánchez, quien refirió que este proceso será a puertas cerradas y durará dos semanas aproximadamente. El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, acompañado por su esposa Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del patronato del DIF, distribuyó 500 cheques en la segunda entrega del programa de créditos a la palabra para la mujer con el fin de impulsar micronegocios. El mandatario resaltó la importancia de promover el desarrollo de sus comunidades, ya que son ejemplo de capacidad y talento. A partir del 15 de este mes, iniciará la temporada de lluvias para concluir a principios de noviembre, por lo cual se prevén, por lo menos, unos 300 fenómenos pluviales que afectarán a la entidad, informó el director regional de la Conagua, Manuel Beristán, quien detalló que serán siete tormentas y nueve huracanes provenientes del Golfo de México y otras seis tormentas y ocho huracanes los que se originen en el Océano Pacífico. En este sentido, cabe destacar que el aguacero de este martes en la tarde desbordó el río Rabanillo e inundó el boulevard Forjadores de Puebla, esto a la altura de San Pedro Cholula. También se anegaron los carriles laterales de la recta a Cholula entre San Andrés y Cuautlancingo. Una situación similar se vivió en las calles de Cuautlancingo como también en la colonia Jeovillas, el campanario.